Muy contento de saludarlos, de estar nuevamente por acá en la Ciudad de México. Después de la pandemia, yo creo que somos bendecidos de poder estar nuevamente visitando esta hermosa ciudad y en este evento tan importante para toda la gente que nos dedicamos a este género. ¿Cómo encierran el año ustedes como agrupación después de que estuvieron tan inactivos? Trabajando, gracias a Dios. Tenemos trabajo hasta el día 23 de diciembre y posteriormente empezamos el día primero del año. Entonces, yo creo que poco a poco se va normalizando la situación con este tema de la pandemia. Aún no hay que bajar la guardia, ya hemos estado escuchando a través de los diferentes medios de difusión que anda por ahí una nueva variante que esperamos, obviamente, por el bien de todo mundo, por el bien de cualquier actividad a nivel mundial, pues sea controlable. Entonces, en ese sentido, nos da mucho gusto, primero que nada, saludarlos a ustedes es que son, sin duda alguna, el vehículo más importante para que el trabajo de nosotros los cantantes sea, pues obviamente, recibido en todos lados y verlos bien. Yo creo que eso es importante. ¿Cómo fue la faceta de político? ¿Qué sabor de boca le dejó? Buena, muy buena. Yo creo que ves la política desde el otro lado de la moneda. Yo creo que lo importante es que la gente que me tocó a mí representar en la Cámara de Diputados se vio beneficiada con obras distintas. Precisamente los tres años que yo duré, precisamente siendo diputado federal, me dejó un sabor, obviamente, de boca positivo. Hay muchas cosas que se tienen que solucionar en nuestro país, pero yo creo que con voluntad de los políticos que actualmente están en sus puestos, las cosas se pueden llevar a cabo. ¿Usted no volvería a ser? ¿Qué piensa de las críticas que están presentes? ¿Se volvería a ser qué? La política. Ah, pues sí, por sí. Así le dijeron a mi mamá y tuvo cuatro. Sí, sí, yo creo que si los muchachos me dan la oportunidad, no me mando solo. Dependo también de la opinión de mis compañeros del grupo. En aquella ocasión ellos me dieron oportunidad de participar. Hay elecciones nuevamente hasta el 2024, al menos en el estado de nosotros, en Chihuahua. Ya depende de lo que los muchachos opinen. ¿Cómo alcalde? Porque aparte de decir también que con tu voto con Karim, decir que si por eso no es como sanista, ¿tú no lo han hecho? No, no, no. Mira, yo creo que los votos son un tema actual, pero desde hace una gran cantidad de años que nosotros hicimos tuetos, inclusive con don Francisco, con Olga Tañón. Y el momento de que nosotros somos invitados por parte de diferentes artistas, de diferentes cantantes, pues yo creo que nos demuestra de que hemos hecho o dejado un pequeño legado en el mundo de la música. Nos hace sentirnos útiles. Y obviamente pues eso nos demuestra que la gente también se fija en la forma tanto de interpretar de su servidor como la musicalización de todos los integrantes de Punto Primero. ¿Con qué canción están sonando las plataformas digitales? Bueno, actualmente con lo de Karim, precisamente, porque nosotros entramos al estudio a grabar. Solamente falta grabar la voz que la estaremos haciendo a mediados del mes de enero para iniciar con año nuevo, si Dios permite, el 2022. Y obviamente también con material nuevo conjunto primario. No sé si esté yo en lo cierto, pero hubo un accidente automovilístico hace un tiempo, ¿no? Ya llevo dos, ya llevo dos. Desafortunadamente uno fue mi culpa y el otro también. No, uno, yo tuve la culpa, iba a exceso de velocidad. La segunda ocasión, este, iba mi hijo, el mayor, conmigo y se nos tronó una llanta, un neumático y ya no pude controlar el vehículo, nos salimos de la carretera. Pero, pues, afortunadamente aquí lo podemos estar platicando y obviamente nos sentimos bendecidos en muchos aspectos. ¿Qué reflexión le deja estos accidentes, no, para su vida? Bueno, de que hay que ser más precavidos, el tema, inclusive hasta con los tiempos, a veces vas apurado a diferentes lugares que tienes compromisos. Nosotros, en lo que se refiere como conjunto primavera, el autobús de primavera sale normalmente un día antes a donde nosotros nos vayamos a presentar. Entonces, hemos sido, pues, cautelosos ya desde tiempo a la fecha. No tienes que irte matando para poder llegar a algún lugar. Al contrario, yo creo que hay que tomar las debidas precauciones para que todo, obviamente, salga de la mejor manera posible. Muchas gracias. A la orden, Dios lo diga. Muchas gracias. Gracias. Gracias.